Hola, soy Eliana Toledo, atleta de la selección de lucha y programa de formación de estudio es entrenamiento deportivo en la Universidad Deportiva del Sur. Yo les quiero dar un consejo a todos los jóvenes hoy en día, que aprovechen su tiempo al máximo, que busquen estudiar o hacer deporte, porque al final del camino eso es lo que nos va a quedar. Hay que hacer algo productivo, entonces aprovechen el tiempo porque la vida se nos pasa volando y a veces ni siquiera nos damos cuenta. También quiero decirles que pues cuiden a su familia, compartan con su familia, rían duro y cuiden de su salud sobre todo. Quiero mandarles un saludo a mis colegas universitarios, felicidades en su día y nada, bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias!